nunca es demasiado tarde para superarte y ser la persona que podrías haber sido atrévete a cambiar con el psicólogo y conferencista gonzalo abelar con el tema el orgullo de ser papá muy buenas amigos amigas que me escuchan en esta ocasión quiero iniciar dándole un saludo muy especial a aquellas personas que cada cierto tiempo nos visitan en este canal atrévete a cambiar a también aquellos que ya son youtuberos y que están siempre buscando buscando nuevas cosas nuevas informaciones cosas que les puedan servir que les puedan ayudar a ser mejores personas pues bienvenidos aquí han encontrado ustedes el lugar perfecto el lugar adecuado para poder cambiar para poder ser mejores personas quiero aprovechar la ocasión de que estamos en el mes del padre para llevar un mensaje a todos los papás y también a todas las personas para que podamos tener un sentido de valoración hacia nuestros padres por eso es que el tema que he escogido para esta oportunidad yo lo he titulado el orgullo de ser papá el orgullo de ser papá me alegra mucho saber de que hay personas que por casualidad llegan a este canal buscando nuevos temas nuevas informaciones charlas motivacionales me alegra también que hay personas que desde el facebook se vienen para acá porque han visto un enlace y se deciden a escucharnos y se detienen escuchándonos que bueno también por aquellas personas que nos están escuchando a través de un audio cd y que pues han querido detenerse comprarlo y así podernos escuchar todo eso a nosotros nos da mucha alegría porque eso significa que estamos haciendo algo que vale la pena algo que le puede servir a usted a usted amigo amiga que nos escucha bueno repito el tema el orgullo de ser papá lo que sucede es que la gente tiende a criticar a los hombres por ser malos padres y esto usted lo sabe casi siempre los mensajes que se dan para el mes del padre son mensajes de regaño de crítica de señalamientos que los padres irresponsables que la paternidad irresponsable que los padres que no proveen que los padres que no dedican tiempo que los padres que que son groseros con sus hijos etcétera mucha gente critica a los hombres por ser malos padres y hasta consideran que pues en realidad no debería de haber un día del padre por eso hasta algunos enojan porque el día del padre es un día de vacación en algunos países como en el caso del salvador yo no voy a negar que hay hombres que no han cumplido con responsabilidad su función de ser padres pero tampoco es justo que se generalice esa crítica y peor aún no es justo que se eche a la basura lo bueno que pueda haber en algunos papás aún con todos los errores que se puedan cometer no es justo que a todos los papás se les eche en el mismo costal en el mismo saco en la misma bolsa en el mismo guacal no es justo que a todos se les ponga en el mismo lugar diciendo que son padres irresponsables diciendo que han cometido muchos errores es cierto muchos los han cometido pero hay papás que han sido buenos padres padres responsables y que deberían de sentirse orgullosos de ser papás y que sus hijos también deberían sentirse orgullosos de tener padres como ellos por eso es que yo quiero invitar a todos los hijos e hijas a que descubran lo bueno que haya en sus papás que no sólo vean los malos que no sólo vean los defectos que no sólo vean en las debilidades que sus padres puedan tener sino que vean las virtudes vean lo positivo que pueda haber en su papá y no solamente eso valórenselos díganselos reconozcanselo agasajenlos por esas cosas buenas que haya en sus padres esas cosas que ustedes puedan haber descubierto y hagan de lado por un momento todo lo negativo que pueda haber en sus papás asimismo también aprovecho la oportunidad para hacerle un llamado a todos los hombres que sin duda alguna se han forzado por cumplir con responsabilidad su función de ser padres quiero invitarles a ustedes amigos ustedes que que son padres a todo dar padres que se esfuerzan por dar lo mejor de sí para con sus esposas para con sus hijos les invito a que con dignidad levanten su frente en alto y digan con toda satisfacción me siento orgulloso de ser papá y si alguien les pregunta a ustedes de qué te sentís orgulloso y por qué estás diciendo eso a ver decime cuáles son tus argumentos tus razones por las cuales te sentís orgulloso de ser papá y ustedes le puedan decir con toda confianza las siguientes 10 razones de por las cuales ustedes deben sentirse orgullosos y esto es lo que voy a compartir a partir de este momento razones por las cuales un hombre debe sentirse orgulloso de ser papá número uno un hombre debe sentirse orgulloso de ser papá por haber escogido para sus hijos una madre de calidad eso es lo primero por lo cual un hombre debe sentirse orgullosos porque bueno porque la verdad en al menos en nuestras culturas es el hombre el que el que pone el ojo es el hombre el que decide es el hombre que llama el que habla el que dice quiere ser mi novia me quiero casar contigo entonces de alguna manera uno tiene que poner atención a quien está escogiendo como madre de sus hijos y si uno pudo escoger a una mujer buena hecha y derecha responsable de calidad para que fuera la madre de sus hijos pues oígame algún mérito debemos tener nosotros bien lo dice el libro de proverbios en el capítulo 18 versículo 22 el que encontró una mujer encontró la felicidad y obtuvo el favor del señor es una bendición encontrarse a una esposa a todo dar a una esposa de calidad es una bendición y la biblia dice el hombre que encuentra una buena esposa se debe sentir feliz y usted querido amigo usted que supo escoger a una buena mujer para que fuera madre de sus hijos y que fuera una madre de calidad ustedes también sientas orgullosos llévese los méritos porque usted supo escoger no escogió sólo por la apariencia por la bonita figura por la belleza que podría ver en la cara o por la figura de las piernas o el busto o las caderas sino que se fijó en cualidades humanas de esa persona y eso debe hacerle a usted sentir orgulloso en segundo lugar un hombre debe sentirse orgulloso de haber sido parte en el milagro de traer nuevos seres humanos al mundo oiga bien también el hombre debe sentirse orgulloso porque un hijo no viene al mundo sólo porque sólo porque hay una madre si hay una madre es porque hubo un padre y si la madre pone el óvulo pues el hombre pone el espermatozoide es decir ambos ponemos algo de nuestra parte algo de nuestro ser algo de nuestra esencia para que un nuevo ser humano venga a este mundo entonces reconocemos de que la procreación es un milagro de la naturaleza por supuesto que es un milagro de la naturaleza pero también reconocemos de que nosotros somos parte de ese milagro de que nosotros ponemos en juego nuestro amor nuestro cariño nuestra entrega nuestra disposición nuestra pasión todo lo ponemos en juego para la procreación de los hijos y cuando digo nosotros estoy hablando de la mujer y estoy hablando del hombre generalmente sólo se felicita a la madre te felicito porque quedaste embarazada porque has tenido un bebé etcétera pero también al hombre hay que reconocerle esa disposición ese querer engendrar un hijo hoy en día usted sabe que hay hombres que cuando saben que su pareja está embarazada lo primero que les dicen es que lo aborten entonces si hay alguien que puede decir yo estoy dispuesto a hacerme cargo y a sacar adelante a ese bebé que está en ese vientre pues eso hay que reconocerlo entonces aquí no hablo sólo de engendrarlos sino también hay que hablar del acompañamiento el acompañamiento que se le debe dar a la madre en todo el proceso de su embarazo hasta culminar con el parto porque bueno sólo engendrar por engendrar si eso cualquiera lo puede hacer hasta los gallos los animales en general lo hacen pero el hecho de acompañar a la madre en ese embarazo porque reconocemos que el embarazo es de los dos como había una pareja que decía estamos embarazados no decía mi esposa está embarazada decía estamos embarazados así decía él también entonces es una forma de decir el embarazo es de los dos y yo también aunque no lo llevo adentro pero igual acompaño a mi esposa la acompaño en sus visitas al ginecólogo o a la ginecóloga la acompaño en sus achaques en sus malestares en sus deseos la acompaño en sus dolores en sus desvelos le hablo al bebé que está ahí le acaricio su estómago la comprendo cuando se siente molesta incómoda irritada etcétera entonces todo eso es parte del milagro de traer los hijos al mundo y es parte de lo que los hombres debemos hacer entonces usted amigo si usted ha sido de esos hombres que aparte de que engendró ese ser humano acompañó a la madre en su embarazo en todo sentido y luego la ayudó incluso a sacarlo adelante pues usted debe sentirse orgulloso de ser papá en tercer lugar todo hombre debe sentirse orgulloso si se ha esforzado para brindar a sus hijos las condiciones hogareñas adecuadas a fin de que sus hijos gocen de una vida digna repito aquel hombre que se ha esforzado para brindar a sus hijos las condiciones en el hogar adecuadas para que tengan una vida digna pues ese hombre debe sentirse orgulloso de ser papá porque no se ha limitado solo al mero hecho de la naturaleza de engendrar sino que también acompañó pero también se ha esforzado durante la vida de ese hijo o de esa hija para sacarle adelante se preocupó porque ese hijo o esa hija contara con un techo con un techo digno con un techo adecuado se preocupó porque ese hijo o esa hija contara con un lecho es decir que contara con los muebles adecuados para el descanso para la comida etc se esforzó para que ese hijo o esa hija contara con los alimentos los alimentos adecuados para que ese niño o esa niña crecieran sanos y fuertes entonces un papá que se esfuerza por brindarle a sus hijos una vida digna es decir se esfuerza por darle todo lo que pueda necesitar en su hogar pues ese hombre también merece sentirse orgulloso de ser papá y merece que sus hijos se lo reconozcan ahora yo aquí estoy hablando en los aspectos generales vivienda, vestuario, alimentación, etc pero sobre todo también hay que hablar de las relaciones familiares estables ¿por qué? porque el hijo, la hija no solamente necesita cosas materiales para crecer sano, fuerte y feliz también necesita relaciones familiares estables me refiero a las relaciones que se establecen o que se mantienen entre el esposo y la esposa y entre el papá y los hijos ese hombre que se preocupa porque en el hogar hay armonía ese hombre que se preocupa por evitar los pleitos los conflictos las malas discusiones ese hombre que se preocupa por entender por comprender pues merece también el reconocimiento respectivo y debe sentirse orgulloso si lo ha hecho así en cuarto lugar el hombre debe sentirse orgulloso de de bueno cuando el hombre ha estado con sus hijos en los momentos más importantes de su vida otra cosa necesaria que hay que mencionar porque a los hijos no solo se les da comida no solo se les da ropa no solo se les da casa no solo se les da juguetes no solo se les da dinero etcétera también se les acompaña se les acompaña en esos momentos importantes de su vida ¿cuáles son los momentos importantes? bueno el momento importante de la llegada a este mundo ese papá que está presente cuando la madre lo está dando a luz y lo recibe en sus brazos oígame qué momento más especial y qué bonito es que la cara que vea el niño o la niña cuando nace sea la cara de su papá eso es bonito y eso se graba en el inconsciente igualmente cuando el papá está presente en los primeros pasos del niño es decir no es un papá que solo llega a dormir y no lo ven sino un papá que acompaña a ese niño en su crecimiento y se dio cuenta cuando el niño comenzó a pararse cuando el niño comenzó a dar los primeros pasos y fue él el primero en aplaudirle fue él el primero en darle la mano para que el niño pudiera caminar etcétera eso se graba el niño lo graba en su inconsciente y también a uno le queda grabado ese momento qué bonito igualmente el momento de sus primeras palabras cuando el niño comienza a decir sus primeras palabras decir mamá decir papá y ese papá se pone feliz cuando oye que el niño que la niña dice papá papá y entonces el niño ve la cara de felicidad de su papá y el niño se siente también emocionado y sigue diciendo papá pero cuando el papá está ausente pues el niño podrá decir papá pero no ve ninguna cara alegre entonces no se siente motivado a decir papá y de repente el papá dice por qué el niño o la niña solo dice mamá y no dice papá pues sí porque la mamá ahí está y cuando la mamá oye la palabra mamá la mamá se alegra y el niño ve la cara de alegría de su mamá y sigue diciendo mamá entonces es bonito acompañar a los niños en ese proceso de crecimiento acompañarlo en sus cumpleaños acompañarlo en sus graduaciones de kinder de preparatoria de los grados del bachillerato de la universidad etcétera acompañarlo en sus partidos de fútbol de básquetbol acompañarlo en sus conciertos si es que le gusta la música acompañarlo en lo que sea es importante que el papá acompañe a sus hijos en los momentos bonitos los momentos felices pero también acompañarlo en aquellos momentos que aunque no son felices pero que también son importantes para el niño como cuáles como las enfermedades qué bonito para el niño cuando quien está ahí en su cabecera cuando él está enfermo o cuando la niña está enferma en el hospital es su papá qué bonito porque claro casi siempre quienes están ya sea porque tienen el tiempo o por lo que sea son las madres pero qué importante cuando el papá dejó su trabajo cuando el papá dejó sus otros compromisos cuando el papá dejó la internet los videojuegos la televisión lo que sea y se fue a acompañar al niño al hospital o lo está acompañando ahí en su lecho en su casa desvelándose con él eso el niño lo recuerda y lo recuerda con cariño también recuerda con cariño cuando el papá sale corriendo a levantarlo cuando el niño o la niña se ha caído cuando el niño o la niña ha tenido dificultades tal vez dificultades en la escuela en el colegio en su aprendizaje cuando el niño o la niña ha tenido tragedias fracasos qué bonito es cuando el papá en vez de gritar y por qué no te fijaste y por qué lo hiciste y regaña y le dice tantas cosas groseras al niño al contrario el papá comprende al contrario el papá tiene paciencia al contrario el papá estimula abraza dice estoy contigo no te preocupes sigue adelante yo creo en ti entonces mi querido amigo si usted ha sido de esos pares que ha estado con sus hijos en los momentos importantes tanto de alegría como de tristeza tanto de felicidad como de dolor siéntase orgulloso de ser papá seguidamente también aquel hombre que ha sido el maestro de sus hijos que ha sido su compañero de juegos óigame vale la pena también que se sienta orgulloso de ser papá y vale la pena que sus hijos se lo reconozcan porque qué bonito es ese hombre que le enseña al niño a jugar a la bicicleta a la niña a andar en la patineta que le enseña al niño a la niña a jugar a la pelota que le enseña al niño a la niña a tocar la guitarra que le enseña al niño o a la niña a jugar fútbol lo que sea ese papá que se vuelve compañero de juego de sus hijos que se tira al suelo y juega con los carritos con las muñecas qué bonito los niños lo recuerdan toda su vida sienten que ese papá no es un papá lejano es un papá cercano entonces aquí se trata de haberle enseñado a tus hijos a jugar haberle enseñado a tus hijos a caminar en la bicicleta y de haber jugado con tus hijos las veces que fueran necesarios de eso se trata de eso estoy hablando y si tú amigo lo has hecho y lo has hecho con gusto disfrutándolo dándote de lleno para él para ella entonces siéntete orgulloso de ser papá y deja que tus hijos te lo reconozcan y te agasajen en sexto lugar también el hombre que ha podido guiar a su familia responsablemente tomando las decisiones más adecuadas en el momento oportuno ese hombre también debe sentirse orgulloso de ser papá y yo sé que hay hombres así hay hombres que han tomado esa responsabilidad de ser cabeza del hogar y lo han hecho de una manera positiva no como algunos que ser cabeza del hogar lo entienden como ser los capataces como ser los dictadores eso no es guiar a tu familia responsablemente ser cabeza del hogar significa asumir la responsabilidad de dirigir a tu familia tomando decisiones pero tomando decisiones no de una manera arbitraria no de una manera inconsulta sino tomando las decisiones con la consideración con el consentimiento de la esposa y por qué no también de los hijos cuando el hombre es capaz de tomar las decisiones adecuadas y hacerlo en el momento oportuno ese hombre merece un reconocimiento entonces en la familia al igual que en un que en un cuerpo humano tiene que haber cabeza tiene que haber corazón digamos que la cabeza es el hombre pues la mujer será el corazón o sea al revés si la cabeza es la mujer pues que el hombre sea corazón pero la cuestión es que tiene que haber cabeza tiene que haber corazón entonces la cabeza para que piense racionalmente y el corazón para que lo haga de manera emocional en la familia se necesitan los dos aspectos la parte intelectual la parte emocional y ahí es donde va en juego el hombre y la mujer ni uno es más ni uno es menos tanto se necesita la inteligencia como se necesitan las emociones ambas cosas son necesarias ambas son indispensables y complementarios y de la misma manera entonces el hombre y la mujer son necesarios son complementarios sus funciones se complementan se necesitan y por eso cuando en una familia no solamente la madre es la que se encarga de todo sino que la madre y el padre se combinan para llevar a cabo la función paternal en el hogar para tomar decisiones para dirigir el hogar para guiar a sus hijos eso merece un reconocimiento eso merece que se diga te felicito y agasajar entonces papás ustedes que han sabido guiar a sus familias adecuadamente tomando en cuenta a su pareja felicítense y dejen que sus hijos también se lo reconozcan seguidamente el hombre que ha contribuido a la formación integral de sus hijos fíjese bien el hombre que ha sabido contribuir a la formación integral de sus hijos apoyándolos en su preparación académica ayudándoles a desarrollar sus capacidades físicas y mentales y moldeándoles en su personalidad ese hombre es un buen papá y merece que se le felicite que se le reconozca así que usted amigo si usted ha sido de esos papás que que se ha tomado en serio la función educativa de sus hijos que se ha tomado en serio ese papel de cultivar a sus hijos así como el agricultor que que corta las hojas que están que se están secando o que le quita la mala hierba o que corta las ramas que ya nos que están podridas o lo que sea así como el agricultor está pendiente de la plantita para que vaya creciendo sana y fuerte y recta y robusta y todo eso así también el padre de familia debe apoyar a sus hijos apoyarlos en su educación en su formación tanto académica como también en su personalidad ayudarles a desarrollar sus capacidades físicas y mentales y a moldearles en todo sentido entonces si usted se toma en serio esa función estimado amigo usted merece ser llamado un buen papá y usted merece sentirse orgulloso porque usted no le ha dejado la labor de educar a sus hijos solamente a la esposa solamente a la mamá porque usted no le ha dicho mira esa es tu tarea para eso sos la madre yo me encargo de traer el dinero usted no se ha conformado con eso ni tampoco se ha convertido en el en el verdugo de sus hijos que solo llega a golpear a gritar a insultar sino que usted ha sido el mentor de sus hijos el maestro de sus hijos eso merece un reconocimiento luego también es importante decir que hay hombres que se han preocupado por ser los héroes de sus hijos si pero también se han preocupado por ser los amigos de sus hijos porque está bien ser el héroe de sus hijos está bien que los hijos lo tengan a uno como referente como el ídolo yo quiero ser como mi papá que bonito que bonito es cierto pero también es bonito para el hijo para la hija que el papá sea el amigo sea el confidente oígame que feo es cuando el niño cuando la niña cuando el muchacho lo que siente por su papá es miedo no yo a mi papá no le cuento no yo a mi papá no le digo porque si le digo si se entera me mata no mejor se lo digo a mi mamá ella si me comprende oiga que triste y porque nosotros los hombres no podemos también ser amigos de nuestros hijos por supuesto que lo podemos hacer porque en su momento los padres de familia hacemos los méritos para que ellos nos admiren si pero también cuando es el momento necesario les damos la confianza suficiente les damos la confianza para que entre ellos entre nuestros hijos y nosotros haya una bonita comunicación y eso es lo que el padre de familia debe procurar que entre sus hijos y él haya una bonita comunicación que haya confianza que haya respeto que haya franqueza sinceridad etcétera eso facilita la comunicación eso hace que los muchachos lleguen con su papá y le puedan hablar con toda confianza y puedan llegar y sentarse en sus piernas y tocarlo porque saben que su papá no es un ogro sino que es un ser humano que es sensible que llora que se ríe que se emociona que se entristece que se enoja etcétera que bonito que bonito cuando los hijos tienen ese concepto del papá y si usted estimado amigo se ha esforzado por eso por ser el héroe de sus hijos pero también por ser el amigo entonces siéntase orgulloso de ser papá en noveno lugar también mis queridos amigos hay que sentirnos orgullosos de ser papás si hemos inculcado en nuestros hijos valores positivos y también si les hemos enseñado a luchar por un mundo mejor porque si algo le vamos a dejar de herencia a nuestros hijos no es tanto el dinero no son tanto las propiedades sino los valores los valores los principios las virtudes y sobre todo ese espíritu de luchar por un mundo mejor porque traer a este mundo seres humanos solo para que pasen el tiempo solo para que vengan vengan ahí a pasar el tiempo a pasar el agua a no hacer nada eso no tiene caso el caso es traer seres al mundo para que lo mejoren para que lo transformen pero que para que lo hagan diferente pero eso somos nosotros los guías somos nosotros los que debemos transmitir esa actitud ese espíritu de mejora no le inculquemos a nuestros hijos solo el sentido de hacer cosas para ganar dinero estudiar para lucrarse etcétera inculquémosles a nuestros hijos el deseo de hacer cosas para servir el deseo de hacer cosas para hacer de este mundo un mundo mejor para marcar la diferencia para que cuando nos vayamos de este mundo se diga pasó por este mundo haciendo el bien entonces hay que poner en la mente de nuestros hijos ese tipo de actitud ese tipo de de idea dice que bonito como en el libro de proverbios le dice el papá a su hijo hijo mío si recibes mis palabras y guardas contigo mis mandamientos prestando oído a la sabiduría e inclinando tu corazón al entendimiento si llamas a la inteligencia y elevas tu voz hacia el entendimiento si lo buscas como si fuera plata y la exploras como un tesoro entonces comprenderás el temor de Dios y encontrarás la ciencia de Dios este padre de familia ha entendido lo que significa ser papá y le está diciendo al hijo hijo quiero que te preocupes por las cosas trascendentes por las cosas intangibles por las cosas abstractas espirituales por lo que se permanece para siempre como es la sabiduría como es la inteligencia como es el temor de Dios y eso es lo que el padre de familia debe hacer y si usted amigo lo ha hecho si usted se ha preocupado por todas esas cosas dejarle esa herencia de valores de principios de virtudes de deseo de superar este mundo de transformarlo mire usted siéntase orgulloso de ser papá y para terminar estimado amigo si usted ha sido para sus hijos un ejemplo a seguir usted debe sentirse orgulloso de ser papá porque eso significa que usted ha sido el amigo usted ha sido el maestro usted ha sido el héroe usted ha sido el mentor usted ha sido el compañero usted ha sido todo para ese hijo usted es el ejemplo oígame si usted ha logrado que sus hijos lo vean como como su ejemplo y sus hijos dicen yo quiero ser como mi papá usted de veras que merece sentirse orgulloso de ser papá y merece llevarse todos los reconocimientos y todos los honores por supuesto que estamos hablando pues de haber puesto en práctica todas estas cosas que he mencionado hasta este momento o sea esos nueve puntos que he mencionado hasta el momento si usted ha logrado todo eso usted debe sentirse orgulloso porque usted se ha llevado el premio por el mejor papá del mundo entonces algunos a lo mejor digan no yo bueno la verdad no creo yo que sea un ejemplo mire hay en la biblia un texto que me parece muy importante y que puede aplicarse a los papás decía san pablo veanme a mi sigan mis pasos tomen mi ejemplo y uno puede tener la plena seguridad que sus hijos también van a andar por el camino que usted les haya planteado si usted ha sido capaz de decirle mirame a mi seguí mi ejemplo como dice también en el libro de los salmos capítulo 128 es dichoso tú que honras a dios y le eres obediente comerá del fruto de tu trabajo serás feliz y te irá bien en la intimidad de tu hogar tu mujer será como una vid cargada de uvas tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo así bendecirá el señor al hombre que le honra mire que bonito dichoso tú papá que has hecho todas estas cosas que has jugado con tus hijos que los has acompañado que les has enseñado que les has inculcado valores principios dichoso tú que has estado con la madre de tus hijos acompañándole en sus dolores en sus en sus dificultades en sus sacrificios dichoso tú porque entonces Dios te considera hombre valiente hombre feliz hombre que honra a Dios yo quiero finalizar con un poema que encontré por ahí un poema de un escritor que se llama Juan de Dios Pesa y me parece muy oportuno precisamente porque estamos hablando de los papás que se deben sentir orgullosos y este poema viene como de un hijo que reconoce las virtudes que tiene su papá yo personalmente no voy a decir que mi papá fue el mejor papá porque yo reconozco que mi papá tuvo sus defectos y bastante grandes sin embargo también puedo decir que mi papá tuvo sus virtudes y yo le agradezco por haber tenido esas virtudes quizás no hayan sido muchas pero las que tuvo fueron importantes y marcaron mi vida por eso también aunque él ya no está en vida yo le dedico este poema que se llama mi padre la nobleza del alma es su nobleza la gloria del deber forma su gloria es pobre pero forma su pobreza la página más grande de su historia siendo el culto de mi alma su cariño la suerte quiso que al honrar su nombre fuera el amor que me inspiró de niño la más sagrada inspiración del hombre quiera el cielo que el canto que inspira siempre sus ojos con amor lo vean y de todos los versos de mi lira estos los dignos de su nombre sean muchísimas gracias por su atención y que Dios les bendiga y que Dios